Muy bien, la obra está muy bien, ya está todo cerrado, está todo techado, esta primera parte. Así que bueno, creo que ya estamos en condiciones como para poder hacer la inauguración de esta primera parte. El 27 de julio está prevista esta inauguración. Primera parte que, ediliciamente, ¿cómo se presenta hoy? ¿Cómo está? Y hoy lo que vos ves, bueno, hay baños, hay baños para varones y para mujeres, un salón de usos múltiples y la cocina. Eso es lo que hoy tenemos disponible. Bueno, la idea es continuar con todo el resto de la obra. Creo que esto se va a hacer como en tres etapas. Como ya lo venimos diciendo, es una obra muy costosa, tiene un costo muy importante, por eso se va a ir haciendo así, digamos, en etapas. Pero bueno, esto nos ha dejado mucha satisfacción, todo el apoyo que hemos recibido de la comunidad. Y bueno, estamos tratando de ver dónde más podemos, de qué otra forma podemos recaudar fondos para poder continuar con la obra. Y bueno, al menos pensamos, deseamos que a lo mejor en el transcurso del año podamos tener algún pedacito más. La obra en sí, la que ya está terminada por ahora, que es esta primera etapa, ¿está toda cubierta económicamente o hace falta cubrir algunos costos por más que ya esté terminado? Mirá, yo lo que tengo entendido, digamos, mucho del tema de costos los ha manejado el Sporting, que son los patrones de la escuela. Los costos finales los tienen ellos, pero lo que yo tengo entendido es que para esta primera etapa el dinero está. ¿Ya está todo terminado? ¿Paredes, revestimientos, aberturas? Está todo terminado, por supuesto que después viene toda la parte del mobiliario, pero bueno, eso también es otra cosa que tenemos que empezar a pensar. Pero bueno, en principio se inauguraría esta primera parte y después vemos cómo podemos seguir, también nosotros necesitamos la habilitación de la parte de infraestructura escolar, bueno, ya está el expediente iniciado, bueno, también ellos nos dirán cuándo estaríamos en condiciones de poder habitarla. Ese es otro tramito que tenemos que hacer.